No me digas que también decidiste dar un paseo. Me di en la obligación de recuperar mi caballo. ¿Tu caballo? ¿Cuál caballo? Ay, no te hagas el idiota. El que le diste a Rosario abusivamente. No tenías derecho a hacerlo sin contar con mi aprobación, Fernando. Primero que todo, ¿quién te dijo que era tuyo? Ay, por favor, me lo regaló mi papá. Pues si es así, vas a tener que demostrarlo. No, es que nadie puede cuestionarlo y mucho menos tú. Esta yegua es mía y tú no tienes ninguna autoridad para hacer con ella lo que se te dé la gana. Aunque no quieras admitirlo, sí la tengo, porque soy el esposo de Gabriela. Por lo tanto, la cabeza única, el que lo maneja todo. En la hacienda no hay un solo alfilar que te pertenezca, ni a Sara ni mucho menos a Norma. No les pertenece absolutamente nada, ¿lo oyes? ¡Absolutamente nada! Si estás tan convencido de las estupideces que dices, ¿y piensas que mis hermanas y yo no tenemos derecho a nada solamente porque tú te casaste con mamá? Intenta echarnos de la hacienda, Fernando. Inténtalo. No voy a ponerme en ese trabajo. Prefiero esperar a que ustedes lo hagan por su propia cuenta. Pues por mi parte, no pienso darte ese gusto, ¿me oyes? Puedes hacer hasta lo imposible por echarme, pero no me voy a salir. Y vamos a ver si no puedo hacer nada legalmente, porque te recuerdo que la fortuna de los Elizondo proviene de mi papá. Pero Gabriela es la viuda y ahora le pertenece absolutamente todo. No, nos pertenece más a nosotras que somos sus hijas. Bueno, no es el momento ni el lugar indicado para hablar sobre asuntos legales. Así que me perdonas, voy a buscar a mi amiga Rosario. No, 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 yo la voy a buscar para que me dé mi caballo. Jimena, no te comportes como una niñita malcriada, porque estás muy grande para eso. No voy a permitir que seas grosera con ella. No, solamente la voy a obligar a que cambiemos de caballo. Le voy a dar el quietaje, porque no quiero que nadie monte el mío, y mucho menos ella. Si tienes tanto sentido y la pertenencia, ¿por qué no le dices al rufián de tu marido que te regale uno de sus ejemplares? Él y sus hermanos tienen muchos y más finos. ¡Ay, imbécil! ¡Ya! ¿Por qué no te largas con él, ah? ¿Qué esperas? ¿Acaso no es un millonario que puede poner tesoros a tus pies? ¿Por qué no te largas con él a donde nadie pueda tocar lo que consideras que es tuyo, ah? Porque me siento en la obligación de defender a mí, mamá. Si no, hace mucho tiempo estaría con él. ¿De quién o de quiénes vas a defender a Gabriela? Sí, de ti, de ti, de ti, de la gentuza con la que te enredas. Porque tampoco me extrañaría que fueras cómplice de Dino de Rosales. ¿Sabes qué creo? Que todas las burradas que dices no son más que excusas para no volver con Oscar Reyes, porque estás cansado de él y ya no te gusta. ¡Ay, ya suéltame! ¡Acéltalo, que ya no te gusta! ¿Y sabes por qué? Porque eres una sinvergüenza que necesita revolcarse con muchos hombres, porque uno solo no te basta. ¡Es una sinvergüenza, Fernando! ¡Suéltame, ya! ¡Niégalo, niégalo! Hasta de mí estuviste interesada, ¿lo recuerdas? No te importaba que fueras esposo de Norma y no hacías más que perseguirme y espiarme porque me deseaba. ¡Ya, díganme estas estupideces y suéltame! Y ahora te voy a dar gusto y te voy a mostrar por qué la rata de tu marido no sirve para hombre. ¡Ah! ¡Ya, Fernando! ¡Fernando, no te atrevas a besarme! ¡¿Y quién lo va a pedir? ¿Quién? ¡Ah! Voy a darte el gusto de conocer. ¡Fernando! ¡No! ¡Fernando, quítate! ¡Fernando! 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 ¡Fernando, no! ¡No! ¡Fuelta el desgraciado! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Quítale la mano de encima a mi hermana! ¡Fernando! ¡Trato de usar de mí, Sarita! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves un poco arde, Fernando? ¡Fernando! ¡Inténtalo! ¡Intenta abusar de nuevo, estúpido! Quietas las dos. O no respondo de mí. Nunca pensé que fueras capaz de tanto, Fernando. Eres una basura. No te va a quedar tan fácilmente intimidarnos, Fernando. ¡Dispara! ¡Dispara, cobarde! A ver si eres capaz. ¡Dispara! Esa es una advertencia. No crean que es un juego. Si disparas otra vez, no lo hagas al aire, estúpido. Afina la putería y dispara contra nosotras. No piensen que voy a asociarme a las manos con una de ustedes. Porque no pienso comprometerme más de la cuenta. Quédate quieta, Sarita. No me obligues a cometer un disparate. Tranquila, Sarita. Déjalo. Esto es entre este sinvergüenza y yo. No. No. Estás bien. Te hirió. Recibí varios golpes tratando de defenderme, pero... Por favor, por lo menos no logré su prometido. Trató de humillarme y de ultrajarme, Sarita. No, es que no podemos seguir aguantando más atropellos de ese imbécil. Tenemos que hablar seriamente con mamá, Jimena. Tenemos que quitarle la piel de oveja a ese idiota. No, es que no podemos seguir aguantando más atropellos de ese imbécil.